La de Frankie, ¿está ahí preguntándole? Dale, dale play, dale play, dale play, dale play. Ana, ¿cómo te sientes que no tienes las negras? Nadie haciendo preguntas. No, 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 nadie se le pone preguntas. No, mire, mire, todo el mundo caminando, todos los reporteros y reporteras de Entrateya y nadie... Y se supone, digo, yo no soy reportero. Mira, poniendo micrófono pa' que ya hable, mire, pregúntenle, como hizo Frankie. Yo no soy reportero, pero se supone que usted se le ponga adelante. Claro. Con el micrófono. Señores, pero vamos ahora, vamos ahora al análisis que no hace nadie, más que nosotros aquí. Héctor, don, este, don, eh, Zagardía. Sí. Héctor, está, déjame, búscalo, 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 ¿está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Ok. ¿So escucha? ¿So escucha? Sí, sí. Ah, ok, bien. Señoras y señores, don Antonio Zagardía, Héctor, vamos a ver lo que él dice. Y después vamos a analizar lo que él dice, porque don Antonio Zagardía ya está empezando a mentir, ya está empezando a mentir. Adelante, adelante. Arriba, vamos a ver eso. ¿Dicen que cómo está la relación de su cliente con las otras dos meores? No tiene, no tiene contacto con ellas. Anacacho lo que quiere saber es cómo están sus hijas, que estén bien. También, en este momento, está consciente que como el giro que ha tomado esto, ellas no deben estar con su madre para que después no vayan a alegar que ella quiere contaminar el testimonio. Así que ella se está sacrificando doblemente. Ellas lo que quieren es que sus hijas compartan como hijas, como hermanas. Yo confío mucho, muchísimo, en las secretarias de la familia. Y yo sé que con la secretaria de la familia, Yanis Arinsari, ellas van a estar bien. Señores, mire, falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Él dice que doña Anacacho no quiere acercarse a las nenas para no contaminar. Sí, sí. Mire, don Zagardía, dígale la verdad al pueblo. Ajá. Dígale la verdad al pueblo. Dígale, dígale que Anacacho, hoy, mire, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mire, esto es sencillo. Los otros días hubo una vista para el departamento de la familia, donde doña Anacacho, esto, le quitaron la custodia. Y hoy hubo otra vista en sí, porque la gente de Anacacho decía, no, porque, a ver, es como una reconsideración, señores, y allí se ratificó que familia, el departamento de la familia tiene que quedarse con las niñas, tan sencillo como eso. Y entonces, este señor Zagardía está mintiendo porque es que el departamento de la familia, el departamento de la familia, don Antonio Zagardía, no quiere ni puede doña Anacacho acercársele a esas niñas, tan sencillo como eso, no le mienta al pueblo de Puerto Rico, no empieza a hacer chanchulleos ya, usted todavía, todavía no ha empezado la cosa, y ya usted está aquí sembrando ya la duda. No, señor, diga que a Anacacho el departamento de la familia no le permite acercarse a esas niñas, ni por teléfono, ni por nada. Ahora, al papá sí, al papá se le ha permitido que visite a las niñas. Si la ha visitado o han hablado, desconozco. Pero a Alí González sí, el departamento de la familia, y muy bien hecho, lo deja, digo, me imagino yo esto que será supervisado. Bueno, no, lógico, lógico. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál fue para qué, para qué Zagardía, como bien usted apunta, se cree que subestima la inteligencia del pueblo de Puerto Rico, por lo menos la mía y la suya, no, no la pueden subestimar. O sea, ¿para qué fue la vista de hoy? La vista de hoy fue para ratificar. Por eso, pero ¿quién es lo que está buscando Anacacho? Ah, bebele a sus hijas. No, 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 y recogerlas. O sea, tratar de que le vuelvan a devolver la custodia de la amiga. Lo que pasa es que no se la dan, y entonces pues, como la zorra y la suba, están verdes, ya, no, no sirve, no, no, que le diga al pueblo la verdad. Eso es así. Y señoras y señores, tengo un mensajito para don Antonio Zagardía. Don Antonio, usted estaba en un restaurante comentando con unas personas, y mire, usted dio dos razones para estar en este caso, ¿ok? Mire, las cucharas, los tenedores, los platos, oyen, ¿ok? Y los mozos no son sordos, usted en ese restaurante que estaba acompañado, dijo que usted estaba en este caso, porque va a ganar tanto dinero que no va a tener que trabajar en todo el año, ni un solo caso más. Eso lo dijo usted. Y segundo, usted dijo que es un reto para darle por la cabeza al designado secretario de justicia, Guillermo Somoza, y al director del FBI, don Luis Fraticelli. Y usted también dijo, yo voy a demostrarle quién es el mejor, quién es el que tiene el poder, ¿ok? Así que, mire, vuelvo y repito, está quedando mal. Usted está diciendo, yo no estoy diciendo aquí, fíjese, don Zagardía, aquí nunca hemos dicho, esa señora, Ana Cacho, lo hizo, no lo hizo, es culpable o es inocente, ¿no? Al contrario, quisiéramos que no fuera. Claro, claro que sí. Pero mire, don Zagardía, ya usted le exoneró, ya usted le exoneró. Mire, es más, ojalá y su boca diga verdad, ojalá y ella no tenga que ver nada con esto. Ojalá que a quien, quien mató, quien haya matado al niño haya sido el duende, un fantasma, Gasparín, Harry Potter, sí, sí. Pero mire, ese paquete no se lo cree ni usted mismo, ni usted mismo. Así que vamos a ver lo que pasa, señoras y señores, con este caso de doña Ana Cacho. Es increíble, y dice, él también acusa a los medios de que quieren ganar rating, que quieren ganar esto, con la cuestión del caso. Pero ahora mismo hay una lucha fraticida, como usted bien lo apuntó ahora, entre Zagardía y Luis Fraticelli. ¿Por qué sale Zagardía de la Secretaría de Justicia? ¿Por qué sale? Porque Fraticelli habló y dijo que no estaba conforme con la labor que estaba desempeñando Zagardía como Secretario de Justicia. Eso es así. O sea que ahí hay una lucha de poder, donde está bendito el caso del niño este, que fue una cosa monstruosa, de por medio. Eso es así.